Ahora pues, vengase para acá, señor Barsalata, porque vamos a empezar con esto. Con los dips. Dígame tú, hay una cosa. Vamos a empezar a gritar y decimos que corran los ingredientes. Ahí van a ir pasando. Muy bien, señor Barsalata, ya le enseñé cómo. ¿Me ayuda? Sí. Perfecto. Entonces yo aquí ya empiezo a ponerlos. En un tazón mis aguacates que están aguas, aguas, aguas. No se preocupe. Muy, pero muy. Gracias. 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 Gracias.